Una caída sin límite de tiempo en una contienda en donde no hay reglas, como referiré a esta lucha, el hijo del tirantes. Y pueden ser usadas mesas, sillas y escaleras. Pues así es como estamos iniciando con esta batalla. La rivalidad ha llegado a un punto en donde están estos dos luchadores y cuidado porque ya va Pagano. Amenazaba pero al más puro estilo se escapa. De ahí ya va Pagano listo para lanzarse. ¡Para la cañón! ¡Bum! ¡Bum! Primero demostrando así al más puro estilo en ese engaño a los superastros. Y después la manera de lanzarse hacia afuera del encordado para impactar con esa bala de cañón a Chesman. Hay seconds afuera del ring. La tormentosa con Chesman. Ninga burguesa con Pagano. Y va de regreso a este encordado. Y aquí están listos con esos golpes y con la patada y se va de largo Chesman. Nadie en casa. ¡Falla también Pagano! ¡Por poco es sobre el árbitro! ¡También Chesman! ¡Oh! ¡El fuego rojo que vuelve a aparecer de Chesman! ¡Pero aquí todo es válido! Directo sobre el rostro de Pagano que ha quedado de esta manera sorprendido por parte de Chesman. Mira Hugo dicen que entre gitanos no se pueden leer las manos. Y cada uno de los luchadores tiene preparado una sorpresa para su rival. ¡Busca el toque de espaldas! ¡La cuenta dos! ¡Se levanta Chesman que ha quedado cegado Pagano! ¡Ahora están levantando el tirante! ¡Ya le impactaron! ¡Él piensa que es Chesman! ¡Y ahí el corteo! ¡Está cegado el castigo! ¡Sí! ¡Es que Pagano piensa que le ha ganado a Chesman! ¡Ya sabe la rodilla que él, Chesman, lastigó a Pagano! ¡Y viene ahora a castigar la misma área! ¡Ya! 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 ¡Y esto solamente ha comenzado! Pues de esta forma es como tienen ahí a Pagano en malas condiciones. Esto no ha terminado y van para afuera del encordado. Y ahí está el derechazo que le están dando. Y Chesman que llega con estos ataques y llega con todo y además con esa silla que va a la espalda de Pagano. ¡Todo es válido! Mesas, sillas y escaleras como parte de la gira de la conquista. ¡Dos de los grandes en un duelo donde todo es válido! Mira, ya ha habido momentos dentro de la carrera de estos luchadores extremos que han sido muy grandes. Me acuerdo mucho cuando estaba en disputa el megacampeonato en el Domo de la Muerte en Guadalajara. Se lanzó desde todo lo alto, Chesman. Desde el Domo de la Muerte de lucha libre triple. A Pagano que ha caído sobre mesas, que ha caído sobre fuego como fue en la pasada triple manía. Y ahora el castigo que está ahí por parte de Chesman. Ninguno de los dos luchadores desconoce el momento en donde hemos llegado hoy. Y como ha sido también usado sus cuerpos para autodestruirse o destruir un oponente en medio de las arenas. Viene de regreso ahí Pagano. Y Chesman que no va a dejar que respire su rival porque ahí están de regreso. Y abajo en esta archilla, otra vez a la pierna. Esto puede ser una clave hoy para Chesman. Si le quita movilidad, va a ejecutar perfectamente sus años de experiencia. Pagano se verá limitado. No tendrá movilidad para ir en ataque sobre Chesman. No, nos hemos enfocado mucho, Hugo. Por un lado, viene acompañando al niño Murguesa Pagano. Por el otro lado, llegó Chica Tormenta acompañando a Chesman. A lo pronto ahí él derribe. Siguen los castigos sobre la pierna derecha que ha quedado visiblemente lastimada para Pagano. Mesas, sillas y escaleras. Batalla de lujo. Sigue el castigo. A la rodilla afectada. Chesman se burla. Quiere ver destruido a Pagano. En muy malas condiciones está Pagano en este instante. Ahí está la mirada de Chesman sobre el público. No le permite el apoyo al niño Murguesa que quería venir. Y el cobazo que llega sobre la pierna. Y lo tiene ahí en el toque de espalda. Punto de terminar esta contienda sobre un Pagano que está muy lastimado. Esto va a ser más doloroso para ambos. Yo creo que estamos en la antesala del dolor que este combate recién comienza. Y que el castigo va a ir en aumento para ambos. Allá va sobre las cuerdas el impulso. ¡Oh! ¡Hace ya! Y hasta la cabeza de Pagano. Como en el béisbol de cuadrangular de home run. Por parte de Chesman. Y aquí el público sí conoce. Y mira, ahí está la mesa. Está apareciendo la primera mesa dentro de esta contienda. El ring rodeado de escaleras, Hugo. Mesas, sillas y escaleras. Tributo al dolor. Y el hombre está poniendo Chesman ahí en una de las esquinas. Y son hombres que conocen el dolor. Y ahí está Chesman de esta manera levantándose como vencedor. Pero tiene que tener mucho cuidado porque Pagano puede responder en cualquier momento. ¡Chesman! ¡Chesman! A ver si Pagano reacciona. Porque Chesman le está cortando cualquier salida. No le da tiempo ni espacio para recuperarse. ¡Pagano en problemas! ¡Qué patada la que ha dado! Y el impacto nuevamente sobre la parte posterior de la pierna. ¡Se lo goza! Es que eso es el instinto de Chesman. Diciéndole a la gente. ¡Miren! ¡Yo estoy enterito! Sonrisa del integrante de los OGTs. Ahí está Pagano. Machetazo que le están aplicando sobre el pecho Pagano. Quiere seguir de la misma manera. ¡Qué cuidado! ¡No le podías dar respiro! A Pagano. Y mucho cuidado, Hugo. Ya estaban acercándose hasta donde estamos nosotros. Y fue tan rápido que nosotros, para ser francos, no teníamos oportunidad de escaparnos. Y ahora Chesman se sale del encordado. Pero allá va Pagano. ¡Listo para volar! ¡Puta! ¡Impresionante! ¡Bala de cañón! ¡Miren ustedes cómo partieron la escalera! ¡Qué impacto sobre esa escalera que ha quedado inservible! ¡De qué forma es como ha girado Pagano! Y en este momento, Hugo, creo que el golpe fue sobre la pierna. Y de inmediato llegó para tratar de atender a esa pierna que ya tenía lastimado Pagano. A un lastimado Pagano se arriesgó en una super bala de cañón. La escalera a partir de dos. Y como yo lo dije, esto acaba de empezar. Machetazo que explota y que se escuche en todo Tabasco. ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon? ¡Qué golpe iba a poner más estas escaleras que allá lo están lanzando sobre Chesman! ¡En la mera torre de Chesman! ¡Pagano! ¡Pagano reaccionando! Un mundo en donde habitan estos dos luchadores. En donde quiere tranquilidad Chesman. Pero en donde están llegando un terreno muy peligroso cerca del otro lado. En donde está la mesa, Hugo. De ahí está la amenaza. Y siguen los golpes por parte de Pagano en el pecho de Chesman. ¡Dos pesos completos naturales! Estamos hablando que cada golpe va reforzado por su tamaño. ¡Miren esto! ¡Oh! ¡Papazo! ¡Sobre otra escalera! Otra escalera que está quedando inservible después del contacto que están dando y las huellas de la batalla que tiene Chesman. Este tipo de luchas no solamente dejan huellas físicas, te marcan por dentro. Es algo que te aterroriza. Porque sabes que una vez que firmas ese contrato no te puedes quedar a medias. ¡Lo das todo! ¡Lo tienes que dar el todo! Muy lastimado de la costilla Chesman. La persecución que tiene Pagano. Una contienda que es prácticamente sin reglas. Y cuidado con esa escalera a la que quería regresar Chesman. Aquí viene de regreso Pagano con esa patada. ¡Busca distancia! Porque allá va con esa reeducadora. Bueno, el impacto fue para enviarlo rebotado para el otro lado. Y ya lo tiene la cobertura. ¡El toque de espalda en la cuenta! ¡Dos! 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 ¡Oye! Y ahora Tormenta estaba quitando en el momento para que no llegara el toque de espalda para Chesman. Y recuerden que es sin descalificación. Tiene que tener cuidado porque está Tormenta, está Chesman como rivales dentro de esta batalla. Algo más está buscando Pagano. Está buscando a Tormenta después de que se ha metido en su lucha. Tratando de regresar Pagano dentro de esta contienda. Cuidado porque Chesman... ¡Oh! Las patadas desde arriba. Sobre la cabeza. La cabeza de Pagano. ¡Qué impacto el que acaba de tener! Y allá va Chesman por el otro lado. Y cuidado porque está con esa amenaza y está listo... ¡Oh! ¡De nuevo el remate! ¡Otro golpe más! ¡Otra manera de impactar a su rival! Ya tiene la rodilla lastimada. Ahora Chesman busca lastimar a los planos superiores. Al cuello. La cabeza de Pagano. Es ahí el golpe. El niño hamburguesa tratando de levantar la mirada. De Chesman que va sobre su rival. Y cuidado porque ahora Chesman es el que amenaza. Y está listo para lanzar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Un super tope! ¡De un peso completo natural! Entre segunda y tercera se impactó. Y creo Hugo ahora con las patadas. Y ya empuja el niño hamburguesa. Creo que Pagano ya tiene una herida en la cabeza. Y recuerden, no hay descalificación aquí. Los golpes han llegado con todo Pagano que está sufriendo con Chesman y va de regreso al encordado. Es el mundo de las mesas. Sillas y escaleras protagonizan Chesman y Pagano. Y con el apoyo que ha tenido de Chica Tormenta. La cuenta fue muy rápida del hijo del tirante. Y como lo señaló Guillén, un mal rojo del líquido vital de nuestro cuerpo ha derramado Pagano. ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Oh! ¡Buscaba el sillazo sobre la cabeza! ¡Pábul de Pagano! ¡Qué respuesta la que está teniendo Pagano en una contienda donde no hay reglas! Y ahora conteniendo y va con ese empujón. Y cuidado porque Pagano está amenazando. ¡Oye! ¡Se la partió en la misma torre! ¡En la mera torre! ¡Qué silletazo! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Qué sillazo el que ha dejado sobre la cara de Chesman! Y creo Hugo... ¡Le abrió una alcancía! ¡Ya no es parte del maquillaje! ¡Chesman ya también está sangrando después del sillazo! ¡Y la amenaza iba sobre Chica Tormenta! ¡Y ahora va con otro sillazo más que está recibiendo la cabeza Chesman! ¡Y la partió de Pagano para expulsar a Tormenta! ¡Chica Tormenta la retadora al título reina de reinas! ¡A comer piso! ¡Cortesía de Pagano! ¡Y está pidiéndole algo al niño hamburguesa Pagano! ¡Arriba ha quedado muy golpeado Chesman! ¡Ya tiene un herido en la frente! ¡Pagano ya también está sangrando desde hace un rato! ¡Hay una mesa preparada! ¡Pero algo está buscando Pagano! ¡Mandaron a buscar al niño hamburguesa! ¡Y lo que quiere es venganza en contra de Chica Tormenta! ¡Qué mejor! ¡No está decidiendo alejarse! ¡El mundo del dolor! ¡En esta lucha de sillas, mesas y escaleras! ¡Encontró Pagano otra mesa y esta va directo al ring! ¡Cuando un profesional firma este tipo de contrato, sabe cómo entra al ring, pero no sabe cómo saldrá! ¡Y está listo para armar esa mesa en el encordado! ¡Pagano la va a poner cerca de una de las esquinas! ¡El rostro de Chesman que vuelve a pintarse rojo por la sangre que tiene dentro de esta contienda! ¡Hay una mesa adentro! ¡Hay una mesa afuera, Hugo! ¡Están en total peligro estos dos luchadores en una batalla en la que los dos hoy quieren terminar con su rival! ¡Hay mesa puesta, mi querido Guillén! ¡Peligro, peligro! ¡Subí a Chesman y cuidado, porque ahí está Pagano por el otro lado! ¡La esquina caliente! ¡El impacto que llega de esta forma los dos luchadores que están llegando hasta lo más alto! ¡Ahí está el OGT! ¡Ahí está también Pagano llegando hasta lo más alto! ¡Mucho cuidado! ¡Oh, patadas! ¡Oh! ¿Qué fue esto? ¡Y el impacto fue hacia afuera! ¡Después de las patadas desde el tercer esquinero para expulsar a Chesman! ¡Lo sacó de espalda! ¡Miren ustedes! ¡Desbaratado! ¡Chesman! ¡Qué golpe que se ha llevado! ¡La caída también fue muy fuerte de Pagano desde la tercera cuerda! ¡Al extender sus piernas, ya no tiene defensa en su aterrizaje! Y mientras su enemigo, Chesman, se lastima rompiendo la mesa, ¡él, Pagano, también se lastima al aterrizar así! ¡Está regresando Chesman dentro de esta contienda! ¡Está alejando la mesa! ¡Se llevó un golpe muy fuerte, pero ahí está la fortaleza! ¡Oh, no! ¡Ahora qué golpe! ¡De Pagano se quitó en el último momento Chesman! ¡Giró y casi cayó de nuca! ¡Pagano! ¡Oh, buscaba nuevamente el fuego rojo, pero se quitó! ¡Falló! ¡En el último momento la falla de Chesman! ¡Y ahora qué es lo que... ¡Oh! ¡Miren eso! ¡El fuego rojo! ¡Le pega con la misma medicina Pagano! ¡De Pagano para Chesman! ¡Y cuidado en el Railway Crash! ¡Qué impacto! ¡Puede ser la victoria por Pagano! ¡Dos, tres, 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 tres! ¡Con su propia medicina! ¡Hoy Pagano está venciendo a Chesman! ¡Pagano es el vencedor en este mano a mano con mesas, sillas y escaleras! ¡Y si le hubiera aterrizado a los ojos ese fuego rojo, quizás en este momento el que estuviera celebrando no fuera Pagano sino Chesman! ¡Ahí está la victoria que se está llevando Pagano en este duelo! ¡Un mundo que conocen estos dos luchadores! ¡Y un mundo en el que hoy Pagano se está yendo como el vencedor! ¡Batalló con uno de los luchadores de más regia reputación en la lucha!